Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. En un cambio histórico en las dinámicas comerciales globales, México eclipsó a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos en 2024, según datos oficiales publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Este acontecimiento, marcado por una significativa caída en las importaciones estadounidenses desde China, refleja un reajuste en las relaciones comerciales internacionales y subraya un momento clave en la economía global. Durante el 2023, Estados Unidos importó bienes y servicios de México por un valor total de $475.606 millones, que representan un aumento del 4,6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento robustece la posición de México en el escenario mundial y lo afianza como el principal proveedor de Estados Unidos. En contraste, las importaciones provenientes de China experimentaron una disminución del 20%, con un total de $427.229 millones de dólares. Este descenso no solo señala un cambio en la fuente de importaciones estadounidenses, sino también una reconfiguración más amplia de las cadenas de suministro globales. Ante este acontecimiento, la prensa española se mostró muy sorprendida porque México supera por segunda vez al país asiático. Estamos con una mirada puesta en la región porque México ha superado a China como principal fuente de importaciones hacia Estados Unidos. ¿A qué se debe? Rosa, y es además la primera vez en más de dos décadas que este escenario sucede y pues México entonces desplazaría a China precisamente en la fuente de bienes importados a Estados Unidos con un aumento de casi un 5% entre 2022 y 2023, llegando hasta los $475.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, China se habría visto afectada, pues el valor de sus importaciones se desplomó un 20%, un escenario que viene arrastrando desde la época del COVID-19 y es que la última vez que las mercancías mexicanas importadas por Estados Unidos superaron el valor de las importaciones de China fue en 2002, algo que da cuenta además de las deterioradas relaciones entre Washington y Beijing actualmente y que también muestra los esfuerzos del gobierno de Joe Biden de importar bienes de lo que él ha llamado como países más amigables o el friend shoring como se conoce en economía. Estados Unidos buscó alternativas y México fue uno de los grandes opcionados. Sin embargo, analistas encuestados por la agencia AP mencionan que algunos fabricantes chinos incluso han establecido sus fábricas en territorio mexicano para también verse beneficiados por el Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá, conocido como el T-MEC, que tiene tres años de antigüedad y que permite el comercio libre de impuestos de América del Norte para muchos productos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta semana que el estatus comercial le da a México una nueva influencia. Los últimos datos revelan que México no solo está llenando el vacío dejado por China, sino que también está ganando terreno gradualmente. Mientras tanto, la cuota de China en las exportaciones mundiales hacia Estados Unidos está en declive. Pero México no está solo en este proceso. India, Vietnam, Polonia, Indonesia y Rumania también están emergiendo como actores clave en la diversificación de las importaciones estadounidenses. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.